Y la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Panamá dio su visto bueno en la primera discusión a la aprobación del Tratado de Libre Comercio del país del Istmo con Israel. Según el ministro de Comercio de Panamá, Ramón Martínez, este acuerdo sería de gran ayuda para los productores agrícolas panameños que podrían ingresar al mercado israelí sin barreras arancelarias. Algunos de los rubros que abarca el tratado son carne de res, aceite de palma, yuca y una variedad de frutos del mar. Por su parte, el Estado panameño muestra gran interés por las innovaciones del floreciente mercado tecnológico israelí y busca beneficiarse en esa área con el acuerdo.